...muy orgullosa de que se puedan llevar adelante estos eventos culturales y bueno, sobre todo nosotros, de Ojo d'Avo, la ciudad de Mítrofe, el sur de Santiago, el norte de Córdoba creo que vamos a tener una gran convocatoria y bueno, está todo más o menos preparado, todo listo como para que se realice por primera vez este precozquín en la operación bien, faltó ni que no puede decir con relación a la exposición, vos se va a decir, también